¿Qué pasa? 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 Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor. ¿Está bien? Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Mejor bajen las armas. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡Mamá, mamá! Hay referentes y ataques masivos hasta el reciente corapso de las vías de comunicación. Todo está bien. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía pública. ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? Poncia de queda riguroso y no hay excepciones. Mochilas abiertas. Tampoco tiene señal. Lo puedo llamar a la iglesia. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. Regresen a su casa. No queremos más muertos. No queremos más dolor. No es Carrasco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.